¡Másicochitv presenta! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Casimocho y el día de hoy te voy a contar las 10 curiosidades del capítulo número 12 de Las locuras de Casimocho ¿Qué? ¿Lo viste el capítulo? Estás jugando con fuerzas que aún no controlas Entonces te lo dejo fijado en los comentarios Ahora, vamos con las curiosidades ¿Y qué es lo que podría salir mal? Vengo aquí a reclamar este reino como mío ¡Oh! ¡Mi rey! ¡Permítame acabar con este alfenique! ¡En un instante! Curso número 1 El diablo negro es una referencia al diablo del juego de Cuphead Este demonio se presenta en el juego como el dueño del casino en el que Cuphead y Mookman llegaron y obtuvieron una gran racha de victorias Es un ser bastante grande, unos ojos rojos, pelaje negro y tiene dos cuernos muy largos junto con unas orejas también largas ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Mira lo más! ¡El tamaño de esos hue... ¡Ay! ¡Tengo hambre! Bueno, fíjate en la cocina a ver si encontrás algo ¡Mamá! ¡Encontré unas galletitas! ¿Podemos comerlas? Ya las estás comiendo, hija Con el dato número 2 Las galletitas que está comiendo Lunita son galletitas sonrisas Las galletitas sonrisas son una tradicional marca comercial de la galletita producida originalmente por Bagley que está compuesta por dos tapas de galletas Presentando la superior, tres orificios con los cuales se forma una típica representación de Smile Déjame en los comentarios si alguna vez comiste estas riquísimas galletitas ¡Qué rico! Está buena, pero no es para tanto ¡Ay! ¡Recuérdame no inventar más reglas cuando estoy borracho! ¡El rey no puede inventar reglas cuando está ebrio! ¡Alotado! A ver, tú, ¿cuál es tu nombre? Lunita número 3 El rey del inframundo es nada más ni nada menos que Tinky Winky Tinky Winky Bueno, no sé cómo se escribe Este personaje pertenece al juego de Slendytubies un juego de terror parodia de los Teletubies Fue muy famoso en YouTube en el año 2017 y Casimocho usó a esos personajes para su serie de la rebelión de los Casimochos ¡Qué trucazo, ¿no? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi concentración? ¿No ves que llevo días intentando resolver esta pieza misteriosa que me ha llegado de otro mundo? Según mis sospechas, es un arma ancestral Solo tengo que saber cómo encenderla El juguete que tiene Slendytubie es el cubo de Rubik El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional creado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Enro Rubik en 1974 originalmente llamado como cubo mágico Hasta el 2020, se vendieron 450 millones de cubos en todo el mundo El juego consiste en ir moviendo todas las piezas hasta completar todas las caras del mismo color ¿Vos jugaste alguna vez con este cubo? Dejámelo en los comentarios Bueno, no Es decir, sí Hola ¿Le interesa un trago de llamas infernales? No lo sé Es muy fuerte Podría quemar el alma con solo un trago Me convenció Deme uno Casi Rambo Debes tener cuidado con eso Parece que tiene mucho alcohol Por favor Este cuerpo esculpido por los dioses Está preparado para lo que sea Curiosidad número 5 En el inframundo hay un bar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? No soy más un zombie Curiosidad número 6 Luego de 12 capítulos Casimocho por fin vuelve a la normalidad Ya no es más un zombie Esto es algo que los suscriptores pedían muchísimo Y generaba mucha curiosidad saber cómo Casimocho lograría volver a la normalidad Lo divertido es que ahora que Casimocho volvió a ser humano La gente en los comentarios dice que extraña a Somimocho Vamos ¿Te gusta más Somimocho o Casimocho? Dejámelo en los comentarios Lo que fácil llega, fácil se va Vamos, tenemos que salir de aquí Sí, vámonos, subamos a la máquina Volvamos al futuro Papá, mil veces te dijimos No es una máquina del tiempo Curiosidad número 7 Casimocho tiene un problema con entender Que la máquina que le construyó Timbalosky Es una máquina para viajar por las dimensiones Y todo el tiempo se la confunde Con una máquina para viajar por el tiempo ¿Será que a Casimocho le hace mucha ilusión Viajar por el tiempo? Me pregunto cuándo podrá cumplir su sueño El libro Esperas que me crees a tontilla Y ahora Permiso, permiso Ya volví Ya ganamos la guerra ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Un estato número 8 En el final del capítulo, llega Pock Y descubre que su padre ha sido derrotado Este, jura venganza contra Casimocho Así que seguramente Volveremos a verlo en la historia O, es uno de los enemigos finales de la serie De la rebelión de los Casimochos Por lo que en esta serie También tendrá un gran papel No lo sabía Antes de seguir con las últimas curiosidades Si llegaste hasta acá Espérate un like al video No te cuesta nada Y me ayudó muchísimo A que el señor YouTube me recomienda ¡Qué buen servicio! ¿No eres Casimocho? ¡Ay! Y encima tenés otra arita ¡Qué suertuda! A mí me tocó el Casimocho gordito y vago Curiosidad número 9 En los capítulos Siempre se esconde una esfera del dragón En este capítulo La esfera del dragón se encuentra escondida En el minuto 1, 16 segundos Justo ahí Abajo Detrás de Lunita ¿La estás viendo? ¿Sí? Dejame en los comentarios Si ya la habías encontrado No, 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 no Bueno, sí Wow ¡Qué lugar más pintoresco! ¡Miren! Conseguí dos pinchos Con animalitos autóctonos Curiosidad número 10 En este capítulo También se escondió un hueso Y un diamante El diamante Está en el minuto 6, 42 segundos En el suelo del inframundo ¡Ahí! 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 Y el hueso Está en el minuto 7, 37 Arriba de la mesa ¿Vos? ¿Los habías encontrado? ¡No! Y estas fueron las 10 curiosidades de Las locuras de Casi Mocho Capítulo 12 Si te gustó, déjale un like Si llegaste hasta acá, me tenés que dejar un like Yo soy Casi Mocho y nos vemos Ah, quédate hasta el final del video Si querés ver un adelanto del capítulo de mañana Bienvenido a Casi Mocho TV Las locuras llegaron ya Bienvenido a Casi Mocho TV La aventura comienza ya Con la amistad somos invencibles Es la energía para conquistar Las historias serán increíbles Me invito a soñar Miren familia, que parezco un luchador de Street Fighter ¡Aducan! ¡Ata-ta-ta-tucar! ¡Ay, papá! Podía ser un poco más original en elegir tu ropa, ¿no? Adivinen a quién parezco ¡Ay! ¡Estás igualita, Jackie Chan! Y al final Los sueños se hacen realidad Tanto que luches sin descansar Ya somos dos millones más Y al final Los sueños se hacen realidad Ven y sentate a disfrutar Sin mucho, una aventura sin parar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!